En las llamas No tenía vergüenza ahora, pero... Ahora vamos a tocar un tema que es un que se llama que me gusta mucho que es Cedar Walton Seda, 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 Seda Walton ¿Se llama Blues o Verán que es Cedar Walton? No está en el disco No está en otro disco que no lo compran porque... Que estoy peleada con el minito Go Juan Yo, yo... Okay No, no, no No, no No double ¡Gracias! 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 ¡Gracias!